Vamos a jugar Free Fire en pleno 2022 ¿Quién sabe cuándo estarán viendo este video? A lo mejor lo subo en 2023, pero yo lo grabé en el 22 Me da la primera impresión de que sigan sin poner la canción más chida de este juego Que recuerdos Después de media hora que cargue y quitar esa publicidad Por fin pude ver mi personaje Que fachero que es, Dios mío Antes de empezar una partida quise ver al dios Donato para inspirarme ¿Qué? ¿Cómo que ya no sube Free Fire? Y encima se volvió Mr. Beast Bueno, ni modo Me tuve que ir a modo entrenamiento para poder recuperar esa insanidad que tenía hace dos años Nada más al ingresar me di cuenta que el lobby no lo han cambiado nada Dos años y sigue igual de objeto Escogí mis armas favoritas y me di cuenta que mi MP40 está tan nerfiada Que atacar con el puño sale más eficaz Después por fin fui a poner a respetar a esos bots A enseñarles quién es el veterano en este juego Bueno, hubo un poquito de desequilibrio entre los jugadores y yo Pero pequeño desequilibrio Al parecer me pusieron en un lobby lleno de niños de 14 años que nunca dejan de jugar este juego Y luego estoy yo, que no recuerdo ni cómo disparar Después de varias muertes por fin pude hacer mi primera kill Después de un largo tiempo Se la robé a alguien, pero kill es kill Por algún motivo que desconozco tenía activado el hack de todo pata porque no mames Ningún tiro a la cabeza Después de mucho tiempo practicando me di cuenta que había recuperado mis pasos insanos Y decidí irme a buscar una partida en duelo de escuadras y poner a respetar ahí Pero primero quise ver qué porquería, digo, qué maravillas nos tiene Free Fire en su ruleta Dios mío, qué porquería es esto Después noté la oro royal Y era la única que me alcanzaba para dar unos giros Después de varios intentos sin necesidad de querer sacar el personaje No pude Por fin decidí entrar a una partida de duelo de escuadras en clasificatorio Después de estar esperando unos minutos por fin emparejé en un equipo Que la verdad no lo necesitaba Yo solo podía contra el otro equipo Porque somos veteranos Bueno, es obvio que el otro equipo eran todos heroicos retirados Y decidí dejarme matar solo para ver la nueva animación Claro, porque no lo haría Y también dejé que mi equipo se hiciera unas kills Pero valieron pa' pura madre Ya después de la segunda partida decidí activar mi modo insano para no morir más También noté que el otro equipo se estaba escondiendo de mí Creo que se dio en cuenta que estaban jugando con un pro player Al parecer me lograron robar una kill Pero se la dejo solo para que no digan que yo soy malo Por fin pude ver a mi primer enemigo Y me fui a colocar estratégicamente para poder darle todo rojo Y así mandarlo a lamber el piso Procedí a rematarlo porque aquí no damos segundas oportunidades Pero me di cuenta que alguien más quería poner a prueba mis habilidades Y decidí mandarlo a dormir Emotiza por voz En la siguiente ronda decidí sacar los prohibidos Y enseñarles que soy veterano en este juego Al parecer se me olvidó comprar pared Pero no importa Con una es más que suficiente Y logré ver a mi primer rival Y mandarlo a conocer a la reina Isabel Aquí alguien me quería matar Pero creo que no les quedó claro que soy todo un pro Y logro mandarlo al piso Lograron derribar a uno de mi equipo Pero eso no fue impedimento Para seguir cazando más presas Y llevarme la tercera kill El último me tenía tanto miedo Que no quería salir de su caja Y me activo los hacks Y logro romperle el caja Otro GG Decidí equiparme bien en esta ronda Porque capaz si le reconectan a uno de esos Y me den guerra Después de haberme movido estratégicamente Para poder seguir cazando más presas Me encontré a un gran maestro Que estaba a punto de bajar Y me lo ganaron Pero no importa Porque yo ya le gané la novia a ese botcito Decidí seguir buscando a la última Que quedaba en la partida Pero al parecer se había activado los chetos Para poder bajar a uno de mi equipo Por fin la encontré Y no sé si la maté yo o no Pero se murió Que es lo que importa Era la única ronda Y decidí sacar la reinicia bots Así es La MP40 Que aquí somos Theam MSG Decidí usar unos prop tips Para poder Llegar más rápido al enemigo Y acabar con esto rápido Logré derribar al primero Al segundo Ni tiempo de respirar Le doy En tan solo unos segundos El equipo contrario Ya estaba acabado Logré encontrar Al último que faltaba Que estaba rezándole A los dioses Para que se me fuera el internet Lo maté Y decidí festejar Como todo un rey Conclusión Nerfénme Si quieren la segunda parte Recuerden dejar su like Y seguirme en las redes sociales Espero tengas Hoy has tenido un bonito día Nos vemos